Ahora, sin embargo, viene una canción de un artista italiano, Sandro Giacobbe, compuso El Jardín Prohibido, la popularizó y hoy nos la trae Abraham. Ahí está. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que me diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozón durante un minuto. Mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba tu lado y mis ojos de mí alcanzados. Que eras tú, que eras tú. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Como un ser humano. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Repetir tu nombre, el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido, dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozó durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos de mí alcanzados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo El placer en mí ha mirado a los ojos y cogido por mano Y yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Muchísimas gracias ¡Gracias!